Qué bueno que continúa con nosotros. Mire, esta tarde el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, Enrique Graue, emitió un mensaje especial para la comunidad universitaria. Vamos a escuchar. Universitarias y universitarios, son ya 100 días desde que tuvimos que suspender las actividades presenciales en nuestra casa de estudios. 100 días en los que la universidad ha mostrado su resiliencia, su fuerza y su capacidad creadora. Han sido innumerables las acciones que hemos emprendido para ayudar a superar la crisis actual. La pandemia nos ha mostrado nuevas formas de enseñar y aprender y del cómo podemos mantenerlos unidos como comunidad. Algunas de estas formas de trabajo, indudablemente, permanecerán. Gracias a las tecnologías de la información, hemos atravesado fronteras y forjamos nuevos vínculos como universitarios. Y hoy, estamos más conectados que nunca. Por todo ello, debemos estar muy orgullosos y satisfechos. A este orgullo y satisfacción, por lo conseguido, se mezcla este sentimiento de dolor por la pérdida irreparable de integrantes de nuestra comunidad. Por ellos y ellas, la universidad está de luta y, por mi conducta, la universidad les expresa a sus seres queridos las más sentidas controversias. Distintos indicadores parecen señalar que la pandemia empieza a estabilizarse en algunas regiones del país, mientras que en otros, la emergencia persiste. La universidad, como se ha anunciado, no regresará a sus actividades antes de la conclusión del periodo vacacional previamente establecido en el calendario escolar. Serán, en consecuencia, estas, unas vacaciones diferentes. Actúen con moderación y prudencia. La posibilidad de contagios aún persiste. Este no debe ser un periodo vacacional para relajar medidas de prevención y protección personal. Usen el cubrebocas siempre que estén en contacto cercano con otras personas. Cuídense ustedes y cuiden a sus familiares y amigos. Que les disfruten un descanso. Ha sido, para todas y todos, un gran esfuerzo el intenso trabajo desplegado en estos cien días. Seguiremos en contacto y muchas gracias por su atención. Con mi raza, Hablada del Espíritu. Con mi raza, Hablada del Espíritu.